La música que toca la alma, Balearic Network, el sonido de la alma. En la época de ancianos, el mundo fue no formado. No estamos solos. Desde el espacio profundo, la oscuridad ha descendido sobre nosotros. No temas. Te llevará a otra dimensión del sonido. Ritmo sin excesos. Sonido sin distorsión. Poder con control. Darkness. No estamos solos. Darkness. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dance. Dance. Get into the groove. I see you. Barley Eric Network. The sound of soul. You did the damn thing, y'all. The sound of soul. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No estamos solos. Desde el espacio profundo. Darkness. Ha descendido. Sobre nosotros. En Balearic. Network. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin distorsión, poder, con control. Darkness en Balearic Network. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.